Música Hola que tal amigos sean bienvenidos a esta transmisión especial desde el jardín de Ezequiel Montes en donde les estaremos transmitiendo lo más relevante de las noticias locales, nacionales e internacionales y muchísimas cosas más, así es que quédate con nosotros porque damos inicio con nuestras noticias locales Firman convenio municipios y el estado de transparencia y combate a la corrupción En la ex hacienda Viborillas del municipio de Colón, el gobernador del estado Francisco Domínguez Servién encabezó la firma del convenio con los municipios en coordinación administrativa colaboración en transparencia y combate a la corrupción tras la realización de la primera asamblea plenaria ordinaria de la Comisión Permanente de Contralores del estado de Querétaro En su intervención, el secretario de la Contraloría del Poder Ejecutivo Alejandro López Franco enfatizó que el convenio permitirá que se mejore la coordinación entre el gobierno estatal y los municipios para fortalecer el control y la evaluación de la gestión pública, impulsar la simplificación administrativa y la mejora regulatoria Además informó que en la actualidad se encuentran desarrollando una aplicación para dispositivos móviles con el objetivo de que la ciudadanía pueda interponer sus denuncias Aseveró que la nueva Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos aparte de que impone una sanción económica a los funcionarios públicos que no presenten su declaración patrimonial también los obliga a presentarla López Franco dijo que en la declaración patrimonial se puede detectar cuando el enriquecimiento de los servidores públicos no corresponde con su percepción económica es decir, permite identificar actos de corrupción Y en más noticias reinstalan Red Queretana de Municipios por la Salud Para mejorar los servicios de salud en el Estado fue reinstalada la Red Queretana de Municipios por la Salud así como la toma de protesta de su Consejo Directivo El acto estuvo presidido por el Secretario Federal de Salud José Narro Robles y el Gobernador Francisco Domínguez Servién El objetivo es lograr un espacio de colaboración e intercambio de experiencias entre los 18 presidentes municipales el Estado y la Federación para identificar la problemática de salud y crear políticas públicas En su discurso, el Gobernador del Estado de Querétaro aseveró que los ejes prioritarios de su estrategia social son salud y educación por lo que pidió a los presidentes municipales involucrarse en las necesidades de la población en la materia Y el Gobierno del Estado abre programa de apoyo a productores agrícolas Autoridades de Querétaro realizaron la apertura del programa de apoyo a productores agrícolas en el municipio de Pedro Escobedo donde se benefició a productores de municipios cercanos como Huimilpan, San Juan del Río, Pedro Escobedo, El Marqués y Tequisquiapan En este marco, Francisco Domínguez Servién, Gobernador del Estado de Querétaro precisó que destinará más de 11 millones de pesos para este programa con el que prevén llegar a más de 3.500 productores que trabajan 14.000 hectáreas El mandatario estatal ratificó su compromiso de estar al pendiente del sector agropecuario hasta el 2021 que acaba su gestión al frente del Poder Ejecutivo pues aseguró que conoce perfectamente los problemas que enfrentan en el ciclo primavera-verano De igual forma, conminó a gente del campo para que lo busquen en cuanto requieran apoyos más aún cuando se prevé que en este 2016 las lluvias llegarán tardiamente a la entidad situación que sufre más en el campo que en la ciudad Y se lleva a cabo la inauguración del programa Brigada Balón Futbolízate El Gobernador del Estado, Francisco Domínguez Servién presidió la ceremonia de inauguración Brigada Balón Futbolízate el cual busca llevar academias de fútbol gratuitas para la formación integral de instructores, alumnos y padres de familia para lograr un cambio deportivo y social dentro de los municipios del Estado de Querétaro Cada una de las brigadas está diseñada para atender a 100 niñas y niños El objetivo es transmitirles el amor al deporte así como valores que los acerquen a una vida sana y con sentido comunitario como juego limpio, trabajo en equipo, esfuerzo, disciplina, tenacidad, honestidad y respeto Con el programa Brigada Balón Futbolízate se han beneficiado aproximadamente a 2.400 niñas y niños de entre 6 y 13 años de edad Actualmente se cuenta con 24 academias de fútbol en 16 municipios de la entidad queretana en donde se han capacitado a los entrenadores con los sistemas formativos y bajo la supervisión de la Federación Mexicana de Fútbol Este es un programa que está en armonía con el Eje Rector Querétaro Humano y del Plan Estatal de Desarrollo 2016-2021 cuya línea de acción es fomentar la práctica del deporte y la activación física como un estilo de vida saludable Y entrega al Gobernador del Estado la primera etapa museográfica del Museo Histórico de la Sierra Gorda El Gobernador del Estado Francisco Domínguez Servién acompañado de la Presidenta Municipal Selene Salazar y del Secretario de Gobierno realizó la entrega de esta primera etapa museográfica en el Museo Histórico de la Sierra Gorda Al tomar la palabra la Presidenta Municipal de Jalpan, Selene Salazar destacó la importancia de este recinto histórico para el municipio de Jalpan por la riqueza cultural que expone ante la gente que la visita En este mismo contexto el Gobernador del Estado Francisco Domínguez Servién indicó que la entidad queretana ha sido un referente en los acontecimientos históricos del país como el proceso de independencia y la conformación de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos Tras recordar la participación que ha tenido la entidad en los procesos históricos de independencia y la Constitución el mandatario estatal refrendó que su administración trabaja hombro con hombro con la ciudadanía para agregar valor turístico y humano a la pujante zona serrana Y encabeza al Gobernador de Querétaro, niñas y niños en el Gobierno En el marco del programa Niñas y Niños en el Gobierno el niño gobernador del Estado Iván Durón Ángeles sostuvo que los infantes no son simples espectadores sino seres pensantes con sentimientos que comparten el sueño de vivir en una sociedad con paz y bienestar En Palacio de Gobierno el menor recalcó que con educación se logrará tener una mejor sociedad por lo que precisó que el Gobierno, las instituciones educativas y la sociedad tienen el compromiso de participar puntualmente en la formación de las niñas y los niños del país Asimismo, Iván Durón llamó a la población en general y al Gobierno a realizar un esfuerzo conjunto a efecto de otorgar a las nuevas generaciones una formación integral en la que se impulsen los derechos de las niñas y los niños y que al mismo tiempo brinde el acceso para su sana formación física, intelectual y emocional Por su parte el gobernador de Querétaro, Francisco Domínguez Servién felicitó a todas las niñas y niños por su desempeño que se hicieron merecedores para este evento Este año el niño gobernador de la entidad seleccionado fue Iván Durón Ángeles quien es alumno de la Escuela Naciones Unidas ubicada en el municipio de Sequiel Montes Por otro lado firman convenio de colaboración el municipio de Sequiel Montes y el Servicio Nacional del Empleo Con el objetivo de establecer las bases que permitan operar el programa de apoyo al empleo implementando programas de capacitación y autoempleo se llevó a cabo la firma del convenio de colaboración entre el Servicio Nacional de Empleo y el municipio de Sequiel Montes Este acto fue encabezado por la Presidenta Municipal y el Director del Servicio Nacional del Empleo José Alberto Torres González contando con la participación de la Síndico Municipal Procurador María Imelda Gabriel Reséndiz y del Secretario de Ayuntamiento Abraham Montes Ramírez Y en más noticias la UAC apoya a jóvenes universitarios con Casa del Estudiante en Cadereyta Cinco estudiantes del Campus Cadereyta de la Universidad Autónoma de Querétaro recibieron las llaves de la Casa del Estudiante espacio con el que se le ayudará para que continúen con sus estudios Los jóvenes beneficiados son originarios de Tequisquiapan, Ezequiel Montes, Colón y San Juan del Río así como de una comunidad alejada de Cadereyta La iniciativa fue impulsada por la diputada local Leticia Rubio Montes explicó el Coordinador General del Campus Arturo Marcial Padrón Hernández quien detalló que la vivienda ubicada en la calle Ingenieros Número 18 Barrio Los Llanitos cuenta con dormitorios para dos estudiantes está equipada con muebles, electrodomésticos y todo lo indispensable para que puedan vivir dignamente Y en este mes de mayo compra tus regalos para tu mamá en Mueblería San Juan y con esto nos vamos a una pausa comercial y regresamos a Info 20 Noticias ¡Suscríbete al canal!